TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Desde el fronte de la Estación Central, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció junto a la Ministra de Radio Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, el fortalecimiento de las medidas de control del Plan Calles Sin Violencia para enfrentar el alza de delitos violentos y entregar mayor seguridad a la ciudadanía. Derrotar la delincuencia, los delitos violentos, el narco y la proliferación de armas de fuego es una prioridad para mi gobierno, señaló el Presidente de la República, añadiendo que todas las instituciones de seguridad y orden público estamos trabajando para quitarle espacio y terreno a quienes ponen en peligro a nuestra comunidad y a quienes generan temor a las personas. En compañía del Subsecretario del Interior Manuel Monsalve, el Subsecretario de Prevención del Atleto Eduardo Vergara y las máximas autoridades de Carabineros de Chile, PDI, autoridades regionales y locales, el Presidente detalló el fortalecimiento del Plan Calles Sin Violencia. Es por ello que se focalizará la presencia policial en 50 puntos móviles de control en lugares y horarios donde hay mayor concurrencia de delitos violentos en la región metropolitana, definidos de manera estratégica por Carabineros, PDI y el Ministerio Público, en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.